Las noticias de último minuto están en Límite de Tiempo Escarabajo, Tipo 60, Virul, Bug, Kaffer y Fusca son algunos de los nombres más populares con los que fue conocido el auto denominado oficialmente como el Volkswagen Tipo 1 Estamos hablando del mundialmente famoso Bochu que desde 1938 conquistó nuestros corazones con su estética y practicidad hasta que lo vimos perecer en 2003, que fue el último año de fabricación y al que recordamos por su gran influencia cultural y longevidad Pero desde hace 15 años de su partida no todo está perdido porque está de regreso con el Volkswagen Roadster 2.7 que ya es una realidad detrás del cual se encuentra la empresa alemana Meminger Fein Cabrios Especializada en la restauración de bochos convertibles La carrocería construida por Meminger Fein Cabrios conserva el diseño clásico del escarabajo pero con líneas más modernas Sin más, disfrutemos de este gran modelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda los tiempos van cambiando pero ¿tú con cuál te quedas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!